Y este hombre homosexual, este hombre homosexual que anda acosando a los compañeros, feministas, aliades, amigues. Este hombre que nos anda acosando es amigo también de un negro, un afrodescendiente que anda por ahí, que le ha faltado el respeto a los blancos. Y el respeto es humano, es universal, ¿sabés? Y yo como varón antipatriarcal, antipasto, antitodo, deconstruidísime, yo te quiero decir a vos que sos amigo del homosexual que acosa. Acá los únicos que podemos acosar somos nosotros. Perdón, nosotres, no quise millenariar a todos los compañeros heteropaquitalistas. Solo nosotros, ¿eh? Porque somos, como dijo el filósofo, ¿quién era? Bueno, no sé, un filósofo, protagoras, parménides, no sé. Hay que preguntarle a la pelotuda esa, que sabe tanto, pero que es una vieja de mierda, por eso no le pregunto, porque yo me las sé todas, yo ya no creo caibándose, ¿entendés? Yo ya traspasé todo. Quédate tranquilita, te dije. Tranquilita, te dije. Que me pongo nervioso, me erís la susceptibilidad. Me ofe... Do.